Despedir a una promoción de estudiantes de una institución educativa es uno de los momentos más emotivos que se realiza anualmente en los colegios. Es el momento previo a la graduación y además la hora en que estos jóvenes deben decir adiós a quienes fueron por más de 10 años amigos, docentes y compañeros. Gracias por todas las experiencias vividas con nuestros compañeros, especialmente también le damos las gracias a todos nuestros docentes que gracias a ellos hoy nos han entregado a una sociedad muchachos excelentes con buenos valores. Música Para los colegios es la presentación a la comunidad en general de un grupo de jóvenes que por varios años han ido formándose, capacitándose con el fin de afrontar los retos que se les presentarán en la vida diaria. Que ojalá pongan en práctica todos los consejos, todas las enseñanzas, todos los valores que les han inculcado para esa preparación. Desearle éxitos porque los espera un mundo muy difícil, un mundo donde hay competencia, entonces queremos que sean los mejores, que tengan en cuenta todos los consejos que se les ha dado por parte de los profesores. El programa Contexto de Teresa Angel estuvo la semana anterior en algunos de estos eventos de entrega de banderas de estas promociones 2013 y este jueves desde las 7 y media de la noche podrá ver la ampliación de todas estas notas. Música Les quiero agradecer pues por habernos aceptado, por habernos aguantado, también les queremos decir que los vamos a extrañar mucho. Música Música